Estamos planificando que de mantener los mismos rangos que hemos realizado en el mes de octubre. ¿Va a estar participando con el gobernador de la reunión que mantiene con el presidente electo en los próximos días en Buenos Aires? Estoy viajando con el gobernador el día de mañana y vamos a tener diversas reuniones con los equipos técnicos a los efectos de ir intervenizándonos en el paquete de medidas que van a ser presentadas. ¿Y qué expectativas hay en este sentido? Las expectativas son buenas en el sentido de que vamos a tener certidumbre de cuál va a ser la macroeconomía respecto de las variables específicas y obviamente desde Chubut tenemos que estar en consonancia con este nuevo paquete. ¿Es positivo para la provincia para los próximos meses? En principio todo es positivo toda vez que nosotros vamos a tener más certezas respecto del futuro de los 4 años, esto es muy importante. Dependemos de tener claro cuáles son las medidas y de esta manera nosotros hacer las adecuaciones necesarias para poder aplicarlas en la provincia de Chubut. ¿Qué se espera aquí al 10 de diciembre con la gestión del actual presidente Mauricio Macri en cuestiones económicas para la provincia? En principio tenemos que seguir trabajando con lo planificado desde la provincia. Sobre las expectativas que hay del gobierno de la provincia en cuanto a los ingresos que van a haber en los próximos días con plata del gobierno nacional a la provincia de Chubut. En realidad no es dinero del gobierno nacional, es dinero de ingresos de la provincia de Chubut. Como ustedes saben hubo un fallo de la corte sobre el tema de coparticipación, con lo cual la provincia comienza a percibir aquellas retenciones indebidas por el decreto 567. Tuvimos un pago la semana anterior de 21 millones y a partir del día de ayer se empieza un goteo de 700.000 por día hasta el mes de enero donde vamos a cumplimentar aproximadamente 81 millones de pesos en lo que es el rubro de ingresos por coparticipación. Después estamos trabajando sobre una nueva emisión de letras porque la verdad es que la crisis financiera persiste. Y de alguna forma tenemos que utilizar los recursos financieros con inversores privados para poder sustentar los egresos que tenemos en la provincia. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué tasa de interés se maneja? En principio tenemos una autorización por 1.350 millones pendiente. Vamos a evaluar el mercado. La semana pasada hicimos una colocación de letras que fue una renovación que lo hicimos para el mes de enero, con lo cual eso nos va a desahudar en las próximas semanas. Y tenemos que ir trabajando para poder lograr los diferentes pagos compromisos del mes de noviembre y de diciembre. ¿Esto incluye la guina? Exactamente. La idea es estar con fondos para poder afrontar todas las obligaciones que tenemos hasta el 31 de diciembre. Y obviamente ya comienza la nueva gestión del gobernador de Asioni, así que eso es fundamental en el paquete de medidas que nosotros también vamos a presentar. ¿El gobernador de los días 3 del presupuesto ya se está finalizando? ¿Va a ser enviado a la legislatura? ¿En qué paso se encuentra? Estamos en la confección del presupuesto, las diferentes jurisdicciones están enviando los diferentes papeles de trabajo y desde la gestión presupuestaria estamos analizando para hacer el compendio y consecuentemente vamos a hacer la presentación a la legislatura. ¿Hay tiempo límite para esto? Tenemos la idea, no más allá de la primera semana de noviembre, tenemos que tener regularizado para poder llevar a la sesión de la legislatura. ¿Y el monto aproximado cuánto rondaría? No lo tenemos definido, pero está superando los 60.000 millones.